¿Por qué hay que ver Toledo, Carlos? Hay que ver Toledo por Alex, por Fernando, por Rubén, por Juan Diego, por Juan Diego, por Juan Diego y por Juan Diego. Él es el pelota de la coja. Hay que ver Toledo porque salimos chicos muy guapos como nosotros y Adrián Expósito. Es una serie divertida, entretenida. Es muy sexy, tiene aventura, amor. Es muy difícil definir Toledo, sobre todo es para todos los públicos y para mí es una serie adictiva, que es lo que he dicho. Voy a seguir en lo de antes. Es una serie adictiva que va creciendo cada día más y que yo espero que al espectador le enganche, igual que a los que la hacemos, que estamos bastante enganchados. Mira, yo solo te digo que al ser una serie histórica basada en hechos reales puede ser súper didáctica para los jóvenes de hoy en día y además que es muy divertida y muy interesante. Más que nada, sobre todo para ver un poco el contexto histórico de la época y que aprendamos todos uno. La serie más puntera que va a tener en el 2012, producción producida en España, ¿no? Y que tiene de todo, y tiene de todo, como decía antes, en un grado sumo. Las emociones se ven de una manera muy fuerte. Tiene aventuras, una serie familiar que cubre los amores, desamores, las conspiraciones. Hay un elenco de personajes, además, muy valioso. Thriller, vamos, con relación, aventura, romance, comedia. Esto es una gran apuesta de Antena 3, que es una producción que no va a dejar hogar. Tiene de todo, no se ha hecho nada igual hasta el momento. Y va a gustar mucho.